¡Uy, uy, uy! ¡Llamé! ¡Oye, Ronald! ¡Llamé, Tobío! Yo sabía que algún día se escribía la cara. ¡Más sabrosura! ¡Buah! ¡Apa! Yo tenía mi niño rojo bien adornado, con una rosita blanca muy aparente. Yo tenía mi niño rojo bien adornado, con una rosita blanca muy aparente. Pero se me tiende dando y lo amarquita, por eso vivo llorando mi mala suerte. Pero se me tiende dando y lo amarquita, por eso vivo llorando mi mala suerte. Si no es niño, mi lirio rojo, y voy por culpa del verano. Se marchito mi lirio rojo, y voy por culpa del verano. Por eso estoy decepcionado, a ver que me dejo tan solo. ¡Vamos! ¡Vamos, tuntos! ¡Vamos! ¡Vamos! Se va a llenar con el doctor Fabrega. Ya en mis años que no me veía. Díjale, doctor. Oye, doctor Arturo, Zuleta. El herero de una dinastía. Sí. ¡Ay! ¡Ay! ¡Prepítalo juntos! ¡Viole! ¡Prepítalo juntos! Bonito, blanco y rubio como nación. Adornado con rositas y jambisitos. ¡Claro que sí! Bonito, blanco y rubio como nación. Adornado con rositas y jambisitos. Pero se metió en verano y lo marchito. Por eso vivo llorando al verme solito. Se marchito mi lirio río, mi linda rosa. Tengo que pasarme martirios, terribles cosas. Se marchito mi lirio rojo. Pero fue culpa del verano. Pero fue culpa del verano. Se marchito mi lirio rojo. Y fue por culpa del verano. Por eso estoy desconsolado. Al ver que me dejó tan solo. Solito he quedado, doctor Fábrega. Solito. Que bonito, doctor. Que bonito Oye Jesús Díaz Oye Dupar Dupar Oye Jesús Dupar Oye Jesús Dupar